Son las 9 y 53 minutos de la mañana y en este momento nos toca conversar con el señor Ricardo Márquez, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y nos va a contar sobre cómo se están organizando los distintos gremios privados para paliar esta crisis y también para, por supuesto, ayudar a los más afectados. Señor Márquez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, muchísimas gracias. Quisiera comunicarle a ustedes y a la población que los gremios, Sociedad de Industrias y otros, siempre han estado en el apoyo a lo que es nuestra población en estos eventos graves. Desde el 2011 nosotros tenemos funcionando precisamente cuando fue el tema de los eventos en el norte del país y en coordinación con el gobierno a través de la PSM, donaciones directas. Y ahora lo que estamos haciendo es hemos coordinado todo en una institución que se llama Hombro a Hombro, la cual recibe todas las donaciones de alimentos que todas las empresas peruanas están haciendo de tal manera que el gobierno sea el que distribuya, porque el gobierno, la PSM es la institución que sabe dónde se necesita más. He visto por televisión que en Gurín hay personas que necesitan a través de Caritas están viendo esto, pero nosotros lo que hacemos es lo donamos a hombro a hombro y ellos inmediatamente lo comunican a la PCM, de tal manera de que las empresas, tanto individuales como los gremios, puedan canalizar estas ayudas. Y hay que recalcar que hay empresas, que ustedes ya han visto en televisión, como Bacus, que está por regalar ahora un millón de botellas de agua, o lo del banco de crédito, que son 100 millones, o lo de Calpa, que está donando un millón y medio para comprar respiradores artificiales. Y también decirles a ustedes que nuestra institución, con la Sociedad de Minería, estamos, y la Universidad Católica, estamos desarrollando respiradores artificiales que en los próximos 30 días debemos de tener noticias sobre este tema. Muy bien. Además entendemos que hay muchas empresas que, por supuesto, van a tener pérdidas, pero cuyos productos no se pueden almacenar y tampoco se pueden distribuir, y tienen un excedente en estos momentos que no van a permitir que se les malogre, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y hablando de la parte económica, también nosotros exhortamos al Ministerio de Economía a que se dé una mirada más genérica en cuanto a los efectos de esta parada, porque la verdad es que si bien es cierto, muchos de los empresarios van a poder cumplir hasta fin de mes, este fin de mes o la próxima semana van a venir problemas, porque si ustedes no tienen ingresos y solo egresos, ahí hay un serio problema que tenemos que conversar. Entendemos que la prioridad hoy día es los salarios de los trabajadores. Estamos todos de acuerdo con que la prioridad número uno del empresariado nacional tiene que ser cómo le pagamos a los trabajadores. Pero de ahí en adelante tenemos que ver también las consecuencias que van a tener si es que esto se prolonga. Una empresa que no funciona es una empresa que no genera, que se queda sin capital, que no puede pagar a sus trabajadores. ¿Alguna reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Los gremios empresariales han podido conversar con la señora María Antonieta Alba? Estamos en ese proceso, estamos pidiendo. Yo entiendo que la preocupación de ellos hoy es la distribución de los 380 soles. Hoy nosotros entendemos las prioridades, pero también le decimos que de todas maneras tenemos que conversar porque hay algunas propuestas que están saliendo en los medios que la verdad nosotros no estamos de acuerdo. Porque por decirte, cuando hablan de que COFIDE compre facturas, eso significa que COFIDE se convierta en una factory, habiendo ya toda una empresa, toda una industria de factory. Hay temas en los cuales no podemos tratarlos tan rápidamente, rápidamente, pero por eso es que necesitamos conversar con la Ministra de Economía. Ni populismo ni mercantilismo tendríamos que decir, señor Márquez. Acá nadie se aprovecha para ganar, ni nadie se aprovecha para hacerse popular. En esas circunstancias menos, por supuesto. Así es. Y miren ustedes, miren ustedes, nosotros hemos puesto avisos en los periódicos y hemos declarado que nadie debe, nadie puede subir los precios. Ve los productores, ve los industriales. Y eso, déjeme decirle que eso nosotros lo estamos mirando porque ya hemos tenido un caso en el cual hemos arreglado internamente. Pero déjeme decirle que desde la perspectiva de los industriales no se están subiendo los precios. Y ustedes han visto que inmediatamente, cuando hemos visto que estaban queriendo subir el precio del pan, la Sociedad de Industrias ha salido con el Comité de Harinas inmediatamente a parar eso. Muy bien, le agradecemos esas iniciativas y le deseamos lo mejor a la Sociedad Nacional de Industrias porque son los que mueven buena parte del empleo de nuestro país. Así que hay que verlo también con los ojos de personas que están preocupadas, a veces cree uno que solo por sus ganancias. No, por sus empleados, porque si paran las industrias para buena parte de la fuerza laboral del Perú. Muchísimas gracias, señor Márquez. Ojalá se lleguen a los acuerdos necesarios para proteger la economía de todos. Ya tenemos de inmediato, Patricia. Patricia. Amelia